Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo han estado? Les recuerdo que ya pueden seguirnos en Facebook, también en mi página oficial y que si aún no lo hacen, suscríbanse al canal para estar al tanto de más contenido que tenga que ver sobre pintura, arte en general, del que hablamos en este canal que tengo en YouTube. El día de hoy vamos a hablar de un pintor español muy reconocido, muy famoso en la actualidad que algunos aman y otros no tanto. Vamos a hablar un poco de Antonio López García, pintor español. Antonio López García nació en Tomelloso, Ciudad Real, el 6 de enero de 1936, siendo hijo de una familia de clase media alta dedicada a la agricultura. Una infancia que según este autor fue una etapa feliz, a pesar de que se vio enmarcada en la guerra civil española. En 1949, uno de sus tíos convence a sus padres para enviarlo a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, donde conoce a otros artistas como Joaquín Ramo y Enrique Gran, así como Lucio Muñoz y el pintor y literato Francisco Nieva. En 1955, Antonio López viaja a Italia y al terminar sus estudios regresa a Tomelloso y prepara allí su primera exposición individual en el Ateneo de Madrid en diciembre de 1957. En 1958, gana el concurso de Bellas Artes de la Fundación Rodríguez Acosta en la sección de Naturaleza Muerta, por lo que recibe una beca con la cual viaja a Grecia. Hacia 1960 vive en Tomelloso y Madrid, donde desarrolla una obra plenamente figurativa, con temáticas que van desde los bodegones, la figura humana, así como paisajes, haciendo espacio también para la escultura, especialmente relieves policromados, estos relieves por lo que es tan famoso en estos primeros años. Posterior a 1960, Antonio López empieza a pintar las famosas vistas de Madrid, algunas de ellas con una técnica que raye en el fotorrealismo, pero también utilizando otras técnicas alternativas como es el raspado del óleo y los impactos que permiten apreciar la materia con la que fueron realizadas. En 1961 recibe la beca de la Fundación Juan March y en ese mismo año contrae matrimonio con la también pintora María Moreno y realiza su segunda exposición individual en la Galería Biosca de Madrid en 1964. La Galería Juana Mordó de Madrid empieza a representarlo, lo que le proporciona los contactos para exponer en Alemania y en Estados Unidos. Entre 1964 y 1969 Antonio López funge como maestro en la Escuela de Artes de San Fernando y en 1972 expone en la Galería Parisina Claude Bernard. En 1985 la Fundación Juan March organiza en el Museo de Albacete su primera exposición retrospectiva en España. Ese mismo año fue seleccionado para representar a España junto a Eduardo Chillida y Antonio Tapias en la Muestra de Arte Español Eurofalia 85, que se celebró en la ciudad de Bruselas. También en este año fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias. En 1993 el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía le dedica su primera gran exposición antológica. En 1995 representa a España en la Bienal de Artes de Venecia junto a Antonio Saura, Eduardo Arroyo y Adrio Alfaro. En 1998 es nombrado miembro del Patronato Nacional del Museo del Prado, cargo que mantendrá hasta mayo del 2009. En 2006 recibe el Premio Velázquez de las Artes Plásticas, el máximo galardón de las bellas artes en España. En octubre de 2017 recibe el título de Académico de Honor de la Real Academia de Bellas Artes en Valencia. La verdad es que en su página hay mucha información de su biografía si quieren consultarla. Una biografía interesante, una biografía llena de galardones y de diferentes encargos. Uno de los más famosos es el de la familia real que le tomó realizar cerca de 20 años y que ha sido motivo de polémica debido a las diferentes vicisitudes y contratiempos que tuvo el autor para realizar este cuadro, pero que no obstante pareciera que a no todo les ha parecido la gran obra de arte de este pintor y que ha detonado algunos comentarios como el del doctor Antonio Garcías Villarán, quien a propósito de esta obra realizó una cápsula en YouTube la cual pueden consultar que se llama El Fraude de Antonio López. ¿Cuáles son las características de esta obra de una poderosa figuración? Que como he dicho anteriormente, raya lo fotográfico, pero debido al manejo del material nos aporta valores plásticos incuestionables en la pintura de este autor español. La paleta de Antonio López es una paleta más bien fría con algunos tonos ocres. Esto es algo muy interesante de la pintura de Antonio López que se mantiene ceñida a aquellas características de la pintura en la tradición española, producto de la herencia italiana, de Anacia Velázquez, por ejemplo, y que esta paleta es manejada por el autor con evidente maestría y con evidente talento, por lo que no pocos críticos consideran que este pintor español es el mejor artista del siglo XX que ha dado esta nación. A la par, las diferentes herramientas que utiliza para crear los espacios y prescindir de este modo de la fotografía han suscitado diferentes estudios, de los cuales yo les recomiendo Metodología pictórica en la obra de Antonio López García, del autor David Serrano de León, publicado por la Universidad de Murcia, España, el cual pueden conseguir en PDF en internet. Algunas de las pinturas que más llaman la atención de este autor, algunos de los clásicos podríamos decir, son las pinturas de los 60, de las cuales podemos dar especial relevancia a la pieza de Atocha, una visión de esta ciudad con dos amantes fornicando en primer plano que se cierne sobre estas dos figuras en una masa gris que nos va a devolver este espíritu extraño de las grandes ciudades sobre las pasiones humanas. Otra pintura también muy importante es Cabeza Griega y Vestido Azul, de 1958, importante por el uso de la luz y la maestría con las transparencias de la tela del vestido, y como no, la visión de la Gran Vía de 1974, entre 74 y 81, que constituye una de las obras más famosas que catapultaron a Antonio López al reconocimiento internacional. Algunas otras obras que me parecen de importancia, El Artista Trabajando, Sin Fecha y Niña Muerta, una obra de 1957 que por sus connotaciones surrealistas, este surrealismo oscuro propio de Antonio López, también me parece que es una obra muy interesante tanto en la paleta como en la temática para poder adentrarnos en la psique de este autor. Y otra pieza que en lo personal me parece de mucha importancia es El Conejo Desollado, también sin fecha, en la cual podemos ver una modificación en su propia técnica yendo hacia los tonos fríos rotos por el cuerpo desollado de este pobre conejo, que ha servido para la obra de arte de Antonio. Esto es un poco de lo que podríamos decir de la técnica, Antonio López utiliza sobre todo materiales tradicionales. Y vamos un poco a la opinión que yo tengo sobre Antonio López, que es interesante de este pintor. A mí me parece algo muy curioso, que hay una problemática entre los que aplauden y admiran la obra de Antonio López como el mejor pintor de España y aquellos que no solo no lo admiran, sino que lo descalifican y lo consideran sobrevalorado. Algo que hay que tomar en cuenta es que Antonio López no es un pintor del estilo de un Hellwain, de un Boreman, tal vez incluso de un Nedrum o por qué no de un Samori, sino que es un pintor que considera que la esencia de la obra de arte está en la técnica misma y en el uso de los materiales. Esto nos va a quedar muy claro cuando vemos las diferentes participaciones de Antonio López en los concursos del MEAM, donde suele fungir como uno de los jurados principales, y cómo éste se decanta prioritariamente por aquellas piezas que cultivan los estilos y las técnicas tradicionales, rechazando aquellas piezas que tienen un acercamiento más fotográfico de la imagen. Sin embargo, sucede algo muy interesante, ya que debido a esto la pintura de Antonio López se antoja un poco conservadora para diferentes espectadores, para diferentes partes del público, que no encuentran en su obsesión por la luz y por la representación del natural, aquellos motivos que satisfagan las necesidades del fluidor pictórico actual, que está buscando más bien una obra de arte que tenga una cierta narrativa, y no tanto aquella que trabaje sobre la técnica y sobre el material. Otro aspecto a tomar en cuenta es que Antonio López hace una obra que podríamos considerar de cierto nacionalismo, especialmente en aquellas visiones urbanas donde representa calles o casas o lugares específicos. Esto es una pintura principalmente comprensible para un público español. ¿A qué me refiero con esto? Que si tú vives en una calle que ha pintado Antonio López, obviamente sientes una relación más estrecha, más emocional hacia esta pintura, pero que dicha calle no representa nada para alguien que no tenga el hábito o la posibilidad de recorrer estas calles españolas. Dado entonces, la pintura de las vistas urbanas de Antonio López es más bien una pintura de una vista urbana, que para el no español es cualquier vista urbana, dejándonos solo en la concentración respecto al material. ¿A qué voy con todo esto? Que Antonio López es un profesional del material, pero no es en sí mismo un narrador de historias, como lo fue en su primera etapa. Aquellas pinturas donde se presentaban imágenes soníricas o incluso algunas imágenes simbólicas que se prestaban para el desarrollo de una cierta idea más extensa, por decirlo así, un concepto más amplio que la sola pintura por la pintura. Esto sería en una primera parte. Antonio López es sobre todo un pintor para aquellos que aprecian la pintura en su esencia química, en su esencia alquímica, en su esencia como material y que pueden, al margen de lo que está representado, observar y disfrutar una pintura muy bien hecha, especialmente si se trata de un público español relacionado con los motivos. El segundo aspecto que me interesa reflexionar es esta distancia que crea la postura política indirectamente de Antonio López que queda demostrada en un cuadro como el de la familia real. Antonio López, si bien no es alguien que cree las grandes narrativas que estamos acostumbrados a otros autores, tampoco es alguien que sea demasiado arriesgado con la representación de sus motivos, especialmente cuando estos tienen que ver con la sociedad española. La pintura de la familia real no sólo establece una filiación política del autor, sino también su estatus como un pintor oficial. Si bien se tarda 20 años y esto puede prestarse a la idea de que es un fraude o no, más allá de eso estamos hablando de que hay una paciencia particular para con este pintor que finalmente nos ofrece un cuadro que no es más relevante que una familia real pintada por Velázquez o una familia real pintada por Goya. Es decir, es un cuadro promedio de un pintor que da para mucho más, pero que se toma 20 años para hacer una interpretación fotográfica de las que tanto desprecia y en la que no se observa aquella pincelada magistral a las que nos tiene acostumbrados en algunas otras piezas, mucho más humildes. Aquí deberíamos de considerar que tal vez Antonio López está algo, como decirlo, fastidiado de esto que está sucediendo en el medio de este medio pictórico, valga la redundancia, que ya no aprecia la pintura por la pintura. Esto lo podemos apreciar también en las nuevas intervenciones de Antonio López en el concurso del MEAM, donde ha pasado de ser una postura crítica hacia el acabado fotográfico a un personaje que acepta acabados fotográficos e incluso encuentra valores que no había encontrado hace unos 5 años. Aquí podríamos deducir dos cosas. Uno, Antonio López ha encontrado el gusto por aquella pintura obviamente basada en la fotografía, o dos, simplemente ya no le interesa tanto como antes defender esta postura. Yo pensaría un poco que tiene que ver más con esta segunda parte cuando leemos diferentes entrevistas o escuchamos diferentes entrevistas donde Antonio López habla sobre estar un poco cansado, habla sobre que ha sido muy doloroso construir su propia identidad y que ha tenido un cierto rechazo por los museos, por diferentes instituciones, hasta algunos encabezados como ya que hagan lo que quieran, realmente no me interesa y esto no nos habla de un Antonio López derrotado. Esto es muy importante. Antonio López no está derrotado, está simplemente cansado de cómo se mueve el arte actual. Tal vez por esto cuando lo vemos dictar clase nos encontramos con un Antonio López renovado, un Antonio López que aporta su conocimiento en espera de que al menos eso preserve esta idea que él tiene de la pintura. Una idea personal pero loable que ha conducido su vida a lo largo de los años, lo cual es extraordinario. Pero en este caso tendríamos que pensar, ¿es el tiempo de los pintores del rey? ¿Es el tiempo de aquellos pintores que buscan la oficialidad para crear su gran obra? ¿O es el tiempo donde este tipo de pintor representa un presente un tanto anacrónico, un tanto anquilosado? ¿Esa idea que Picasso expresó alguna vez de en arte hay que matar al padre? Se ve reflejada en gran medida en la generación de nuevos figurativos españoles que si bien miran con admiración la carrera de Antonio López no buscan emularla, no buscan llegar por ese camino salvo algunos obviamente sino que buscan precisamente la visión de Picasso. En arte hay que matar al padre. Este es un riesgo que Antonio López corre al ser una máxima figura de la pintura española pero que yo creo que puede aceptar y puede confrontar a través de su pintura siempre y cuando entendamos que Antonio López más que un gran artista es un extraordinario pintor y como pintor su esencia es la materia, el color, la luz, la composición, las diagonales, la perspectiva y todo aquello que estructuró la pintura figurativa actual. Todo aquello que nos enseñaron los grandes maestros entre los cuales Antonio López figura como un personaje un tanto oscuro, un tanto extraño pero no por eso menos admirable y menos discutible pues esto es importante. La obra de Antonio López convoca a la reflexión y a la discusión, algo que se requiere con gran urgencia en el panorama de la pintura actual. Desde la Ciudad de México, soy el maestro Francisco Soriano, les mando un saludo, un abrazo, que estén muy bien y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. ¡Gracias!